Muy bien, vamos a hacer el estudio del Parashah Baikal de Quday, es el final del libro de Shemot, es la repetición de todo el centro del libro de Shemot, que es, además de la entrega de la Torah, la construcción del Mishkan, el levantamiento del Mishkan en el desierto. El comienzo del aparashah nos va a citar... Bien, el comienzo del aparashah nos va a citar el descanso de Shabat. El descanso de Shabat tiene que ser respetado aún con la construcción del Mishkan. Quiere decir que el fondo de toda la organización social que Dios está pidiendo, el pueblo de Israel, tiene que ver, básicamente, con que aprendemos a reposar, descansar. ¿Qué es descansar? ¿Qué es Shabat? Shabat es la construcción de un mundo en el cual quedamos inmersos en la divinidad. Ah, por eso es teórico y metafórico. ¿Cómo lo bajamos a lo concreto? Y ahí vienen las diferencias de interpretación. Que si manejas, que si no manejas, que si prendes la luz, que si no prendes la luz, que si temes fuego, que si no prendes fuego, que si tocas plata, que si no tocas plata, que si abrís la puerta, que si cerrás la puerta. Y como la escritura ha sido interpretada por dos pueblos completamente diferentes, el pueblo greo y la sociedad occidental, a través del pensamiento griego, el descanso de Shabat también ha sido interpretado de la misma manera. Entonces, mientras que para uno es, yo creo que el Shabat es el día de reposo, y hago lo que quiero porque Cristo vino y entonces soy libre. Una posición. Y la otra posición es, no caminar más de cuadras, no prender las paritas, no hacer el fuego. Pero, estamos entre dos polos completamente opuestos. En el medio de esos dos polos, estamos nosotros, los que constituimos el Código Mesiano. Está para allá. Nos va a nombrar otra vez toda la construcción de Mesiano. Que las ropas de los sacerdotes, que los barrales, que las cortinas, que el altar, que una cosa, que la otra, que todo lo hicieron físicamente, Bensarén y Ajoleá, porque Dios les había dado Jocmao Biná, sabiduría y entendimiento para hacerlo, porque no habían fotos, no habían dibujos, Dios se lo mostró a Moisés, se lo explicó, y por arte de magia, entre comillas, Bensarén y Ajoleá me hicieron exactamente lo que tenían que hacer. Interpretaron de manera exacta lo que tenían que hacer. Muy posiblemente ellos han sido, porque estaban imbuidos del ruido a Jacobes, es decir, del Espíritu Santo. Entonces, en un nivel de profecía, pudieron interpretar lo que tenían que hacer. Y parece ser que lo hicieron tan bien, que en ningún lugar de la Torah se dice que se tuvo que rehacer ni una vasija, ni un barral, ni una cortina, todo se hizo una vez y se hizo bien. Y cuando llegaba el Shabbat, paraban de trabajar. No importa lo que urgía levantar el tabernáculo, el Shabbat no se trabajaba. De ahí van a surgir una serie de acciones que se interpretan que en Shabbat no se hacen, que tienen que ver justamente con la construcción del Mishkan. Si Ranoyer paró de hacer el Mishkan en el desierto el sábado, todas las acciones que implicaban hacer el Mishkan estarían, están prohibidas de hacer el Shabbat. Por ejemplo, pintar, por ejemplo, coser, clavar, etc. Hay un montón de cosas. Bueno. Cuando termina toda esa construcción de objetos, Moshé levanta el Mishkan. Capítulo 40, versículo 1. Y entonces, eso es interpretado que cuando Moshé levanta el Mishkan en la tierra, se une al Mishkan que está en el cielo, el tabernáculo celestial. Este es el mundo de Hacía, el mundo bajo, el tabernáculo celestial, es el mundo de Beriah, el tercer templo, el lugar del sumo sacerdote celestial, etc., etc., etc. Entonces, la obra de Moshé termina uniendo la creación. En un punto y en un tiempo. Por eso es que la gloria de Dios lo habitaba. Es decir, la nube lo cubría. ¿Cuánto duró eso? Y hasta que Israel se sublevó contra Dios y después volvió a esa nube cuando Salomón construyó el primer templo. ¿Y cuánto duró eso? Hasta que Israel se sublevó con la Torá, con Dios. ¿Y qué pasó en el segundo templo? El segundo templo tenía un grado de santidad inferior al primer templo. Por eso el sumo sacerdote ya no tenía el pectoral con el cual preguntaba a Dios y Dios respondía con las piedritas iluminándose y de esa manera todo el mundo sabía qué era lo que tenía que hacer. Es decir, la debilidad se manifiesta y después se va retrayendo porque Israel no va siguiendo lo que Dios ha pedido. ¿Y quién sigue lo que Dios ha pedido? ¿Solamente Israel se ha equivocado? Uno de los elementos que tiene el Miskal que es muy interesante son las vacinas. En la antigüedad escribir era un trabajo de artesanos. Además, los materiales para la escritura no nos iban a comprar la librería a cada vuelta. Eran pieles de animales. Era todo un valor escribir algo y ocupar todo eso en nombrar vasijas que si la pones así que la unguís con aceite. ¿Por qué Dios no habló de su esencia o del futuro para hablar de una vasija? Porque la vasija tiene aparte de una función práctica para el uso diario de los hombres tiene una conformidad muy particular para que entendamos cómo es este mundo y cómo son las vivencias de este mundo. Las vasijas estaban hechas de arcilla. Una vasija supongamos que esto gracias esto me viene espectacular. Esto supongamos que esto es una vasija. Vamos supongamos que en vez de haber agua hay aire vacío o vacío. ¿Qué diferencia el aire que está acá adentro con el aire que está acá afuera? El aire es el mismo. La única diferencia es que la vasija divide lo que está afuera de lo que está adentro. ¿Entienden? Así es el Espíritu Santo esa parte de la manifestación divina que es un nivel de profecía. el mismo está afuera que adentro. Afuera de nosotros que adentro de nosotros. Pero va a depender de que si la vasija esté limpia y ordenada de que el aire que esté adentro sea el mismo que el aire que está afuera. ¿Y cómo hace Dios con nosotros entonces? ¿Qué es lo que hace? Me tomé un poco de la vasija. ¿Qué es lo que hace? Nos va moldeando. Y cuando Dios nos moldea nosotros miramos ese trabajo del alfarero desde adentro de la vasija no desde afuera. muchas veces en nuestra vida Dios rompe la vasija pero no nos elimina. Utiliza la misma arcilla para darle otra forma. Tal experiencia me cambió aprendí tal cosa quiere decir que la vasija que era antes ya no es la misma que la que soy ahora. la arcilla es la misma la forma de la vasija no es la misma. Así trabaja el alfarero con nosotros. Pero hay un detalle. Si antes la vasija era así y ahora Dios decidió hacerla así va a contener más o menos líquido más o menos cosas más o menos aire cambió la forma de la vasija ¿qué es lo que solemos hacer? Queremos comportarnos con la nueva forma que Dios nos ha dado como si tuviéramos la forma anterior la forma anterior era así entonces mi mundo es este y yo aprendí a vivir así y a ver el mundo así y ahora Dios hizo de esta vasija de esta forma con la misma arcilla con mi mismo ser con mi mismo yo una vasija así o así o así pero nosotros queremos seguir viendo el mundo así ver a Dios así y comportarnos así y entonces nos resistimos el ego se resiste el yo el bien se la rara la ignorancia se resiste porque tiene que ser así porque mi mundo es así y eso produce mucho dolor y mucho temor y como produce temor la vasija es así y nosotros seguimos viviendo así nos podemos pasar toda la vida viviendo así y sufriendo es como estar en una calcita girar y girar y estamos siempre en el mismo lugar y giramos y giramos y estamos siempre en el mismo lugar siempre en el mismo lugar entonces ¿qué hace Dios? corta la venta y dice la calcita nos pega palos rompe los los engranajes de la calcita a ver si dejamos de girar pero si nuestro mundo sigue siendo así no importa que Dios haya cambiado la forma de la vasija no lo podemos ver y no podemos avanzar ¿avanzar a qué? a la luz divina eso es en nuestra vida individual el alfalero nos conforma como él quiere y esa es la parte que nunca queremos aceptar una de las peleas que tenemos contra eso es que yo soy libre yo elijo yo soy responsable yo, 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 yo o Dios decide cuándo, cómo y dónde bien Dios formó la vasija Dios le dio una forma a la vasija la vasija tiene una misión determinada uno será para tener Coca-Cola otro será para tener agua otro será para tener aire es una vasija ¿qué hacemos nosotros? peleamos denodadamente contra la voluntad divina y cuando ya no tenemos fuerza para seguir peleando empezamos a mentir y a cambiar la realidad porque la realidad se nos vuelve demasiado angustiante porque sigo mirando la vasija así cuando Dios la ha hecho así ¿y saben qué es eso? dolor angustia vacío desesperación ¿cómo se sale de eso? hay que romper el molde hay que darse cuenta que tenemos que romper el molde esa es la única libertad que tenemos la de romper nuestro cuerpo como el que significa eso hay que morir una parte de nosotros tiene que morir para dejar de ver el mundo tan chiquito y poder verlo más grande pero ¿por qué no puedo ver el mundo más grande? porque mi ego está cómodo acá mi ego da la explicación de todas las cosas que suceden y entonces soy esclavo de Falaón claro hay que morir ¿qué hacemos? nos pegamos latigazos nos clavamos en una cruz no comemos por 40 días y quedamos ahí todos tirados y reventados eso es acetil ese fue el camino que utilizó la sociedad occidental el camino que utiliza el pueblo hebreo es el de la vivencia de la Torah así que cuando empezamos con el sábado viendo las diferencias ahora la vemos aplicada a cómo trabajar con nosotros mismos somos libres y a su vez dependemos del alfalero la vasija la forma del alfalero la libertad es nuestra elección de ir muriendo a nosotros mismos en la medida en que Dios va formando algo nuevo en nuestra vasija como este es un mundo cambiante y estamos en el mundo de lo que es no permanente la vasija va cambiando continuamente vamos cambiando cambiamos por edad cambiamos por profesión cambiamos por la forma del cuerpo vamos cambiando y si nos quedamos en el molde que nos hicimos solamente vamos a obtener dolor más fácil hay que adaptarse a cada situación que nos llega a la vida a veces la situación es dolorosa a veces la situación es placentera hay que adaptarse porque en eso hay sabiduría y conocimiento y conocimiento ahora bien cuando Dios da los mandamientos los mandamientos como ya venimos diciendo tienen dos aristas cinco los diez mandamientos cinco relación hombre-Dios cinco relaciones sociales el cuerpo de la Torah es social es la constitución de un pueblo son las leyes de cómo un pueblo tiene que vivir no es si yo creo si no creo y para mí y para mí con Dios es una constitución como tenemos la constitución de cada país en la actualidad donde hay reglas para que se viva en sociedad porque en esa convivencia social es en donde vamos a encontrar nuestro crecimiento hacia la luz como es una constitución y son leyes lo vemos en la Argentina por ejemplo las leyes hay que interpretarlas y lo vemos con los casos y los juicios en la Argentina unos interpretan H y otros interpretan J así no va pero no importa no va a que eso inevitablemente lo que está escrito hay que interpretarlo ¿y cómo lo interpretamos? ¿de acuerdo con otra básica? si yo soy de esto voy a interpretar con esto y si soy así voy a interpretar así ¿quién interpreta mejor? el Mesías por eso la interpretación del Mesías es la plenitud del conocimiento y cuando nosotros queremos interpretar como es Él como Él lo ha hecho nunca hay que olvidarse que estamos interpretando de acuerdo a nuestra forma individual de la vasija así que ninguno tiene toda la verdad ningún grupo ninguna religión todos miramos todos miramos desde un ángulo ¿cuál es el temor? ¿cuál es el miedo? ¿o acaso hay alguien que sea perfecto? que tenga toda la verdad y que pueda explicar absolutamente todo de todo ningún entonces lo que hay que hacer es que en vez de cerrar el pensamiento abrirlo todo esto que le dije en la introducción requiere un punto acá el homónimo discutidor combatiente de la primera línea Guillermo alias el Che me ha pedido denodadamente que explique la carta de Colosenses desde un punto de vista judio-mesiánico la carta de los Colosenses fue escrita por alguien que tiene mucho contacto con la carta a la comunidad a la comunidad de Éfeso y otra vez hay dos interpretaciones dentro del cristianismo ahora vamos a hablar de los siguientes solamente unos critican la autoría de esta carta y otros dicen que fue Rav Shaul que fue que fue Pablo ¿por qué es esta crítica sobre todo con Colosenses y Colosenses tiene un griego muy refinado muy refinado es alguien que sabe mucho griego mientras que Efesios no es con un griego tan refinado lo explico lo explico de otra manera un castellano perfecto y un castellano vulgar entonces ¿cómo la misma persona puede escribir vulgar y en otro lugar perfecto? o una cosa o la otra o tiene múltiples personalidades y múltiples conocimientos ¿cómo se explica esto? bueno que con el paso de los años aprendió mejor el griego yo hace 40 años que estoy en inglés y la verdad que ahí no más pero bueno lo interesante de Colosenses es que es un desarrollo teológico del pensamiento occidental de lo que conocemos como cristianismo entonces suena más a que haya sido escrito por algún discípulo de Pablo en palabras de discípulo de Pablo más que de Pablo en la antigüedad con las autorías de las cosas si uno es de la escuela del Rabino Javier no importa quien lo escribe se le pone como que es el Rabino Javier o es un empígrafo se le pone el nombre de la escuela entonces acá parecería ser que es eso ¿por qué? porque no habla de términos que son extremadamente extraños para el cristianismo para los no para el pensamiento objetivo que son términos totalmente rabínicos cabalísticos pero que han sido escritos en griego y obviamente retraducidos y retrabajados e interpretados con la vasija que es así no así ¿cuál es la vasija que es así en este caso? el paganismo y la idolatría y los conceptos griegos ¿cuál es la vasija que es así? la Torah ¿por qué no hablar de la plenitud de Cristo? términos textuales traducidos al español entonces estaba toda la deidad ah entonces Cristo es Dios porque Dios estaba en Cristo y ahí está pero ¿cómo que no? bueno esos son términos rabínicos porque todas las cosas fueron hechas por Cristo justamente son términos rabínicos que nos enseña la cábala que nos enseña el misticismo graico que el origen de todos es el Mesías porque a través de la luz del Mesías Dios fue creando y fue impregnando la creación con la luz del Mesías y todo vuelve a Dios a través del Mesías porque es la unidad entre el hombre y la divinidad claro eso es rabinismo puro pero lo estamos mirando con la vasija sí entonces Cristo se vuelve el centro del universo no el centro del universo es Dios el Mesías es el que interpreta la voluntad divina y la enseña y un texto en particular que los intérpretes parece que nunca lo leen a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles que es el Mesías entre ustedes la esperanza de gloria ¿a quién está dirigida esta carta colosa? los colosenses eran más había más gentiles que judíos o sea la carta está dirigida a los gentiles no a los judíos ¿por qué es importante esto? porque depende a quién le escribo son las ideas que le pongo teniendo en cuenta esto colosenses 2.27 entonces agrega miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no seguro el Mesías ¡ah! que nadie nos engañe de filosofías huecas filosofías los judíos no tenemos filosofías no existe la filosofía en el pueblo judío es ínfima la idea de filosofía en el pueblo judío ¿cómo se interpretó esto? que son las ideas filosóficas de algunos judíos que estaban mezclados con los pensamientos griegos no si no le están creando a los judíos de Colosa les está escribiendo a los gentiles que ninguno se ha engañado por las filosofías griegas porque ustedes ahora creen en el Mesías no en el Napolos en el Dios Vasco y en esa forma de vivir sino en esta otra forma de vivir ¡guau! entonces está hablando una cosa totalmente distinta bueno y después agrega porque en él también fuimos incuncidados porque la circuncisión a mano no tiene valor porque la circuncisión que vale es la del Mesías por supuesto por supuesto que sí él está hablando en términos místicos claro que sí términos místicos porque no hablando de filosofías de quién es el Mesías no está hablando de términos concretos en términos concretos ¿qué dice la Torah? hay que circuncidarse si no uno puede comer pesa comer pesa afuera en términos místicos en términos místicos frente a Dios somos todos iguales frente a Dios en términos místicos entonces cuando me conviene es físico cuando no me conviene es místico cuando me conviene dice todo lo mismo porque ahora judío y griego es todo igual judío y griego es todo igual Dios da la Torah Dios manda al Mesías que la única idea del Mesías es la del pueblo judío y después Dios va a decir a través de Pablo que nadie los juzgue en comida o bebida en casurut o en cuanto a los días de fiesta las festividades y en cuanto al arroz jodes en una nueva y en cuanto al shabat todo lo cual es la sombra de lo que ha de venir y el cuerpo es el Mesías está puesto pero el cuerpo como una contraposición y el cuerpo es el Mesías es decir todo eso que hacen los judíos es sombra nosotros tenemos a Cristo amén hermano el Señor me lo bendiga me lo guarda tenemos un problema con todo eso le están queriendo a gentiles que nadie te juzgue sobre el guardar casurut sobre festejar las festividades y sobre el shabat a quien se está refiriendo si la carta está dirigida a los gentiles que los gentiles del barrio que tus familiares no creyentes no te juzguen que estás siguiendo a la Torah porque vos sos parte del cuerpo del Mesías fíjense como se cambió el eje por completo y cuando uno de las interpretaciones es que los judíos no te vengan a molestar con esas cosas ah o sea Dios la da en la Torah el Mesías la viene a explicar pero que no te muestren con eso porque es sombra de lo que ha de venir claro porque es una sombra es oscuridad nosotros tenemos la luz de Cristo son palabras rabínicas en este mundo no lo vemos a Dios cara a cara porque morimos están atorados entonces rabínicamente se interpreta que lo que podemos ver de Dios es como una sombra es como una imagen porque lo veremos realmente cuando estemos en el mundo inmaterial el mundo por venir esto es todo rabírico pero lo interpreto con la vasija chiquitita en vez de la vasija grande y se ve que estos señores eran tan pero tan griegos tan pero tan griegos que él agrega lo siguiente no manejes ni gustes ni aun toques cosas que destruyen que se destruyen con el uso tales cosas tienen la verdad siendo la reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne ¿qué es esto? asentismo ¿qué está diciendo Rafa Shaul? no te comportes como los acetas ¿quienes eran los acetas? los que golpeaban su cuerpo gracias Shalom los que golpeaban su cuerpo y se castigaban para alcanzar un mayor grado de espiritualidad los acetas son creencias griegas y romanas epicúreos estoicos platónicos no son judíos en la Torá no existe la asentismo en la Torá lo que existe es un punto medio en todas las cosas ¿cómo fue interpretado esta nocesidad occidental? tenés que sufrir el sufrimiento de Cristo en la cruz entonces tenés que marcar utilizarte para desarrollar tu espiritualidad y en vez de acercarnos a Dios hacemos un camino de sufrimiento cuando Dios pide una cosa más simple y va a agregar una otra cosita básicamente que hagamos morir lo terrenal en nosotros la fornicación la impureza las pasiones ordenadas malos deseos y avalicia que se la tría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos o sea o sea o sea que en Colosa había problemas ese tipo de problemas los santos de la iglesia eran como nosotros personas con problemas bueno de esto se ha hecho teología y se ha formado una religión desvinculando lo que el pobre Rav Shaul quiso decir con lo que se lo ha interpretado una de las reacciones que tenemos contra el colegio mesiánico al principio hablé el sábado es el versículo que acabo de leer que ofuscadamente me pidió acá el caballero que explique porque él no entiende como está escrito eso no puede ser que esté escrito está escrito porque ya mal leído entonces el asunto no es la forma de la vasija sino que sigo mirando con un contenido determinado y la vasija cambió es decir cuando me acerco al judaísmo mesiánico mi vasija previa Dios la rompió y si no nos amoldamos a la nueva forma vamos a tener nueva vasija el señor Yeshua levanta la mano me pongo el tarif pero voy a seguir mirando con el modelo viejo expandir nuestro pensamiento a esto que estoy diciendo significa que una parte de nosotros tiene que morir eso no es malo no hay que sufrir ni quedar con la lengua para afuera pero son identificaciones me tengo que dejar de identificar una manera de pensar y abrirme a otra manera de pensar y eso es lo que no hace el occidente y es la resistencia del occidente y como el occidente se resiste tenemos 854 grupos y de judíos mesiánicos autodenominados judíos mesiánicos tenemos 43 individuos dando vuelta el número cada uno con su librito así estamos que estamos esperando que venga Cristo baje en cielo a las nubes y nos dé la solución pues Dios no funciona así Dios no funciona así la solución la tenemos que poner nosotros somos nosotros los que tenemos que hacer el camino correcto en ese sentido en resumidas cuentas existen dos tipos de de acercamientos a la divinidad el social y el individual para el social Dios hizo el tabernáculo tienes un pecado vas al tabernáculo matas una vaca un toro lo que fuera decís yo me equivoqué mirá como me equivoqué te traigo el toro te pido perdón cortaba la cabeza del toro chorreaba la sangre ponía la sangre en el altar listo chao te fuiste hecho que son los sociales lo individual cerrá la puerta en tu dormitorio donde estés frente a Dios en soledad ser veraces con nosotros mismos y que pasa si no hay más tercer templo que estamos esperando que Dios levanta un templo de paredes para que el mundo cambie es el mundo que tiene que cambiar o somos nosotros los que tenemos que comprender no será que tenemos que cambiar nosotros a la nueva vasija que Dios ha formado no será que tenemos que hacer autoindagación mirarnos a nosotros mismos y ver en qué nos equivocamos y cómo mejorarnos qué estamos esperando que el señor ve que arregle todos los problemas ya son los tiempos finales ya viene ya está va a desaparecer la inflación vamos a ganar más va a bajar el dólar voy a tener la casa en mis sueños qué más va a pasar a ver vamos a volar en el aire en un mundo material que es cambiante estamos esperando que el mundo cambie para que todo sea mejor o sea que cambien todos porque todos están equivocados menos yo que no soy el equivocado Dios se lo va a mostrar a todos estamos esperando eso en vez de imitar los pasos del Mesías ¿cuáles son los pasos del Mesías? vivir la Torá que eso es lo que nos eleva a Dios y esa búsqueda de vivencia interna implica readaptarse continuamente a la forma de la vasija que Dios nos va dando porque al fin y al cabo una vasija contiene aire el aire de afuera es el mismo aire que el de adentro cuando la vasija está limpia lo único que diferencia una cosa de la otra es el cuerpo cuando se parte la vasija porque no estamos más en este mundo estamos unidos con Dios alguien con Él y entonces estamos conciliados con Dios mientras tanto hay que imitarlo para que seamos dignos y colectivos con Dios con Dios Gracias por ver el video